Las empresas Leda y Autotravel, líderes en el sector del transporte de viajeros por carretera, llevan en volandas a la Unión Deportiva Extremadura en su andadura hacia la Tercera División. Una compañía fiel a sus clientes y responsable en sus horarios. Además, recuerde que viajando con Leda, la calidad, garantía, comodidad y seguridad estará al alcance de su mano. ¡Gracias!